Niña, dime de amor lo que sientes, y si es verdad que no mientes, dime si sabes amar. Habla, que hablando el mundo se entiende, dime si tu alma pretende, seguirme haciendo venal. A veces dices que me amas, a veces te muestras fría, te espero día por día, no me buscas ni me llamas. Niña, quiero estar siempre contigo, yo solo estoy abatido, dame por siempre tu amor. Y habla, que hablando el mundo se entiende, dime si tu alma pretende, seguirme haciendo venal. A veces dices que me amas, a veces te muestras fría. Te espero día por día, no me buscas ni me llamas. Niña, quiero estar siempre contigo, yo solo estoy abatido, dame por siempre tu amor. Y habla, que hablando el mundo se entiende, dime si tu alma pretende, seguirme haciendo venal. A veces dices que me llamas. A veces dices que me amas, a veces te muestras fría, te espero día por día, no me buscas ni me llamas. Niña. 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 Niña.